Hola a todos, esta es la memoria que estamos usando, este viene en dual channel, se compraron dos cajas, G-Skill, DR5, Trialin Z5, Intel XMP Ready, bueno aquí pueden ver la información adicional aquí atrás, el clock y todo eso, DR5-6000, eso si, miren el modelo, porque este modelo todavía no es compatible con varias de las tarjetas madre, en el caso de la ASUS Hero que estoy usando, no es compatible todavía, aquí tienen las dos, ellas funcionan, pero funcionan a 4800, solamente para tener eso por ahora, luego cuando ya sean compatibles voy a probar el XMP, pero aquí tienen las dos y vamos a probar una computadora con 128 GB de memoria, para virtualización, juegos y todo eso, gracias.